Mami, voy a ir a conocer mi suegra Fíjense, altísima, venga a verla a gozar Sí, ma, ya voy, ya voy Alexander, venga, ayúdame a servir los jugos Esa debe ser mejor suegra que usted, me va a ir bien Hola, dios, papi Mi jugacón de la suena Ojalá que no sea como su mamá de jodida No, ojalá que no No, ella es usted, es buena gente Eh, pero usted sí que me tiene bronca a mí, es un bobo, pues Usted ha sido muy jodida, mi hija Uy, sí, ma, usted ha molestado mucho las novedades que he tenido, hija Ah, pues que para qué ser un tan muscona Uy, usted jugosa muy buena, ma, qué milagro Está buen ansioso, creo O sea, la fan que tiene usted, yo no sé, la fan que tiene Chau, chau, chau No, tóméselo todo, tóméselo todo para que no deje nada Bueno, chau, chau, que le ha dado bien O sea, se fue sin cepillarse, desesperado por ir a conocer a un señor Ojalá que me lo quiera, yo sé que a mi hijo le va a caer bien ¿Será que sí? Yo sí le apuesto que a Alejandro le va a ir a cagar allá Literal Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto, Alejandro Espera, le traje un pancito Ay, muchas gracias, muy amable Laura, ¿sá? No, es que salió también a comprar un pan Pero siga Permiso Bueno, ¿ya qué se dedica? Yo estudio Administración de Empresas ¿Y trabaja? Independiente con mi familia Ah, ¿y qué hace? Hacemos videos ¿Videos? Ay, no me diga Sí, señora Usted me prestó el baño un momentico, por favor No pueda, siga Gracias Aló, mija Sí, hace rato que llegó Iba como media hora en el baño Ah, bueno, yo le digo, mija Ay, no 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 ¿Qué onda? Ay, qué puta ¿Qué le pasó? Papi, ¿qué le pasó? Ay, Dios mío ¿Qué estaré pagando? Uy, pagas Ese aneo Como llegó yo Alguien de asqueroso Ese, luchazo Como que te llame Yo voy yo afuera Porque pasó muy ligero Uy, sí, qué asco ¿Quién sabe qué le pasaría? La familia no es una mierda Tomando este sobradito que deja Alejo, Alejo, Alejo Salga, salga, salga Que me cagué Alejo Ese aneo Yo voy yo Gracias.